Sí, ¿sale el flash? Sí, claro. Sí, pero estáis, estáis... bueno. ¿Qué? ¿Pero no cogerás los números? Ahora estoy sin flash, ¿a que sí? Claro, es que me ha dicho el móvil que lo tengo claro. Que otra vez, cuando quiera hacer un vídeo con flash, primero que lo cargue. Y cuando tenga batería, entonces saldrá el flash. Oye, ¿entonces qué vas a hacer? Ajo y agua. Lo que salga. Ajo y... Sí, sí, a joderse y aguantarse. Lo que salga. Después de la faena, ope... No, pero... bien. No sale claro. Bueno. Llamémosle X. X. Yo no llevo guantes, tengo las mósulas. ¿Y la porra cómo la tienes? De la nariz. ¿Está bien? Va. La tuya ya ahora mismo ya está de color verde. Vamos para atrás. Bueno, esta es la de este año, ¿eh? Esta es la felicitación nuestra de este año. ¿Ese ha parado o se ha ido? ¿O ha seguido? ¿El qué? El que ha pasado. Aquí no nos ve nadie. Aquí no nos ve nadie. Aquí estamos de maravilla. DHL. El que acaba de pasar. Pues no lleva prisa ese, como para pararse. Oye, que está muy bonito, ¿eh? Sí. Está muy bonito. Está muy original. Le estaba diciendo yo antes a ella que hemos hecho de todo en Navidad, con boletus, con genegas, con cibarius, con lutescens, rebollones en la nieve. ¿Estás también? Sí. ¿Va hasta arriba? Sí, pero yo no subo conforme está. No. Yo conforme está paso de subir para arriba. Aquí se ve muy bien. Estoy pensando yo... Bueno, es la felicitación de Navidad. Después lo comentamos, lo de ahí bajo. A ver, ¿esto cómo lo apañamos? No sé cómo se apañará. No sé. A ver, voy a arrimarme un poco. Mira qué cosa más bonita. Mira, mira. Mira aquí. Ahí en la L se me ha corrido. Esa se ha corrido para abajo. Mal asunto. Ya me la ha descentrado. Están vivos. No, es que tú sabes. Entre el hielo que tienen ellas en el sombrero, más aparte la nieve, pero si parece que vayan en trineo. Así van. ¿Qué has hecho con el pantalón? ¿Ya te lo has vuelto a enganchar? Pero si está roto ya, no se sabe el tiempo. Oye, ¿dónde estaban los rebollones? Ah, estaban ahí abajo, en la pequeña. Sí. Ahí abajo. Y ahí también. Camuflados. Y ahí también hay abajo. No hacemos nada más que entrar. Y yo creía que estaba cogiendo bichos de estos. Y yo digo, pues sí que es lenta. Y resulta que ha cogido ahí una hilera de rebollones que se ha quedado sola, cogiendo rebollones, pero sola. ¿Ves? Mira, y Ernesto no pilla ni uno. Ya te cojo la llena ya, no te preocupes. Oye, es la primera nieve ahora de otoño que pisamos. Sí. En consistencia, porque el otro día nos nevó y claro, como nos nevó no podíamos salir. Pero en consistencia, es la primera nieve. A ver. Mira, tengo escondido. No hace frío. No, ¿qué va? ¿Tenéis frío? No. No, las manos. Solo no tenemos ni nariz, ni pies ya, ni manos. O sea, no tenéis ni nariz, ni pies, ni manos. Oye, que llevo, llevo, no llevo botas, ¿eh? Llevo de las... Yo tampoco, yo llevo la porquería esta. No, tú llevas de esas de... Tú sabes cómo llevo ahora mismo los pies, ni los siento. Ya, así se me están quedando de los botas. Así. Escucha, escucha, escucha. Cómo cruje la nieve, cómo cruje. El vídeo de las colmenillas. El vídeo de las colmenillas, ¿cuál? Hombre. ¿El que nos liamos a tirarnos nieve? Sí. ¿En medio de la ladera? Sí. Sí, pero yo creo que la gente no se quedó con eso. Se quedó más con las cestas de colmenillas que con la nieve. Ah, con las cestas de colmenillas. Nevao y las cestas llenas de colmenillas. Bueno, pues feliz Navidad. Iba a poner feliz Navidad. Lo que pasa es que yo digo, para poner aquí la palabra Navidad me puedo tirar ni se sabe. Nada, nada. Y no tenía ganas. 2017 iba bien. Ya está. Estáis las dos congeladas. Estás como las setas. ¿Están heladas las setas que están ahí en la cesta? Claro, tiene nieve, tiene nieve. Estas sí. Están con el hielo ahí. Sí, están en las, mira. No, no, si os ve bien, si os ve bien. Si os ve bien. Cuando queráis las recogéis. Ala, pues va. Mira, me he quedado aquí en Cogía. No, sí, quería yo grabaros mientras las recogíais. Ah, bueno, pues va. Ah, pero tú no. ¿El qué? Pues yo tengo faena. Ándate, me levanto. A, I, A, O. Una por joven y la otra por mayor. Vaya dos. ¿Por qué no te vas a boxeo? Estáis las dos para tiraros a los leones. Claro. Vale, va. Mira. Uy, ahora sí que me he quedado yo a oscuras. No sé qué ha pasado. Será la batería. Esfixi. Sí, eh. No me dices a mí. Ahora sí. Mira. Ahora sí. Una, dos, tres, va. O es que se ha nublado. No sé lo que ha pasado aquí. Eso será. Ahora va. Están gojolados. Están gojolados.